Esto es pa' ti So Andan sueltos Andan sueltos así locas Un trio de amigas que en los fines se topan Toman champaña y lo mezclan con mota El polvo rosa le sube en la nota Y nos vemos en el after después Mira como lo fue Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Se convierne, si regreso mueve Una disco a la fiesta Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Le gustan las piquis, le gustan las tachas Y mantienen fiesta, siempre de guaracha Todos los despachas, nunca se descachan Balenciaga y cuchi, siempre es su facha Se enfoca su nalga y después va el flash Todos esos chavos, son de los OnlyFans Al culo el cabello, es una pervertida Cuando este encuentro es una melodía Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Dime que tú quieres y te lo mando a traer Si quieres nos vamos bebé en el Mercedes Ven, dame un besito en la boca Yo te quiero entretener Están sueltas y locas Cuando llega el fin de semana Finca sin ropa Dime mami yo llamo a mi pana Para hacerlo como lo hicimos aquella vez Cuando me llamaste y me dijiste que hay pa' hacer Sé que les gusta hacerle nota Por eso andan sueltas y locas Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Se va un viernes y regresa un jueves Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien te ve Sale un viernes y regresa un jueves Dice que es santa pero ahora quien te ve Dice que es santa pero ahora quien te ve